El caso real de la intercesión de la Virgen María para que un sacerdote no fuera al infierno Hay casos emblemáticos de personas que sufrieron una experiencia cercana a la muerte y una iluminación de la conciencia donde Jesús les hizo un juicio de su vida El caso que os traemos hoy es el del padre Stephen Scheid El padre debió haber muerto el 18 de octubre de 1985 en una colisión automovilística mientras viajaba de regreso a su parroquia en la diócesis de Wichita En el accidente sufrió una conmoción cerebral grave y vértebras fracturadas del cuello Los médicos le dieron poca oportunidad de sobrevivir porque su estado hacía imposible operarlo Sin embargo, se salvó y el 2 de diciembre lo dieron de alta pero con la advertencia que probablemente quedaría paralizado de cuello hacia abajo y usando un respirador permanentemente Gracias a Dios eso no sucedió y pudo volver a su parroquia y celebrar misa De regreso en su parroquia, cuando celebró misa Correspondía leer el evangelio de Lucas 13 del 6 al 9 En este evangelio leemos Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro Córtala ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante y si no da, la cortas Al leer el pasaje, el padre sintió como si recordara una conversación Además, la página del leccionario se le iluminó se agrandó y como que vino hacia él Terminó la misa como pudo y de inmediato fue a la rectoría para intentar recordar por qué este evangelio le produjo esos recuerdos y esos hechos sobrenaturales ¿De qué se trataba? Cuando estaba en el proceso de serenarse y hacer memoria comenzó a recordar un hecho ocurrido instantes después del accidente y que le había quedado oculto en la memoria En aquel momento no vio a nadie, pero oyó unas voces Ahora la recordó e incluso les puso imágenes Recordó que se encontraba en la presencia de Dios Ante el amor que derramaba Jesús recordó que sentía con claridad su ser pecador Entonces Jesús le dijo Te amo, acércate Sintió que se enfrentaba a su juicio particular Nuestro Señor le pasó toda su vida mostrándole los pecados inconfesados e imperdonables desde su última confesión El Padre solo le sabía responder Sí, Señor Aunque era sacerdote ciertamente no era muy espiritual y prácticamente no tenía vida de oración El juicio fue la condena al infierno a lo que el Padre estuvo de acuerdo Dijo que el Señor no estaba haciendo otra cosa que aceptar la lección previa de Él Pero entonces oyó la voz de una mujer suplicándole al Señor que perdonara su alma Reconoció a la Santísima Virgen Entonces oyó a Jesús decir Madre, has sido sacerdote durante doce años para sí mismo y no para mí que obtenga el castigo que se merece Pero Nuestra Señora respondió Pero hijo ¿Qué pasaría si le damos fuerzas y gracias especiales y luego vemos si Él da frutos? Si no, será hecha tu voluntad A lo que Jesús le respondió Madre, Él es todo tuyo El Padre dice que algunos le dijeron cuando contó esto Pero Padre, debes haber tenido una dedicación especial a la Santísima Madre para que esto sucediera No es de extrañar que ella intercediera por ti Sin embargo, Él contesta que no Esta era una acusación contra Él como sacerdote Porque respecto a su creencia en los ángeles los santos, la Santísima Madre creyó en ellos pero con su cabeza, con su intelecto no con su corazón Los ángeles y los santos eran para mí como compañeros de juegos imaginarios Yo creía en ellos pero no eran reales Descubrí, por este accidente lo real que son Y agrega que lo que le sucedió a Él en el juicio es lo que a cualquiera de nosotros en el mismo lugar sufriría La experiencia de la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo y su Madre que intercedió por Él Él recuerda su devoción por María cuando niño Por lo que puedo recordar en mi niñez temprana tuve una devoción especial a nuestra Madre bendita Siempre fue importante para mí y lo sigue siendo a pesar de que me alejé de mi propio camino por un tiempo Pero ella no lo olvidó y fue a mi favor Y agrega que la devoción temprana a nuestra Santísima Virgen desempeñó un papel importante en mi vocación al sacerdocio Siempre confié en ella para todo sobre todo al llegar al seminario y a mis estudios La Santísima Madre es como nuestra abogada Ella es la más cercana a Dios como madre de su Hijo y esposa del Espíritu Santo No creo que sepamos hasta que lleguemos al cielo lo poderosa que es La Santísima Madre nos ruega Por favor Ahora ¿Qué reina suplica a sus súbditos? Ella es la humildad personificada Además recuerda que en su mente y sus palabras los sacerdotes son especiales Quiere que sean semejantes a su Hijo que es la persona más humilde que vino sobre la tierra La única cosa que Dios no representa es la arrogancia y pensar más en nosotros mismos que en lo que somos Y recuerda lo que dijo San Bernardo que incluso aquí en la tierra Jesús no podía decirle no a ella Y eso es porque su voluntad y la de ella son una ¿No queremos a alguien como a ella que esté de nuestro lado? Y al respecto el Padre se queja de que la mayoría no están prestando atención a las locuciones y apariciones de la Santísima Virgen María que está marcando para nosotros un plan detallado sobre cómo llegar al cielo Y lo preocupada que está no es una sorpresa porque somos sus hijos y ella nos ama más que nuestras propias madres Ella está constantemente repitiendo lo que dijo en la fiesta de las bodas de Caná en Galilea donde dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les diga Y concluye el Padre Steven Eso es lo que ha dicho en todas las apariciones y locuciones durante siglos Hagan lo que Él les diga No ha dicho nada nuevo Lo que ha hecho es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro tiempo Nos está recordando lo que Jesús dijo que deberíamos hacer El Espíritu Santo y nuestra abogada la Santísima Madre tienen el mismo trabajo En conclusión la experiencia cercana a la muerte que tuvo y el juicio particular le han servido para mirar su labor con otra perspectiva Del accidente dice que aprendió tres cosas La primera es que el infierno existe La segunda es que los sacerdotes también están expuestos al infierno Y la tercera es que muchas cosas están empeorando en la Iglesia y los sacerdotes tienen responsabilidad Al respecto reflexiona En esta época mucha gente tiende a descartar el hecho de que Dios es justo Ellos piensan equivocadamente que Dios es amor y que Él no castigaría a nadie por la eternidad Esto es una falacia Todos nosotros somos responsables de guardar los mandamientos de Dios y hacer uso del sacramento de la reconciliación para que nuestros pecados sean perdonados Si creemos que no pecamos quizás debamos hacer un examen más completo de la conciencia y otras de las verdades que aprendí en mi experiencia es el hecho de que Dios no envía a nadie al cielo o al infierno Nosotros elegimos eso Tomamos esa decisión nosotros También agrega al Padre Mi prioridad debería haber sido salvar mi alma y la de los demás Lo que un sacerdote debe hacer invertir en ese futuro no invertir en la felicidad aquí en la tierra Mi misión es hacerle saber que el infierno existe y nosotros como sacerdotes somos responsables ante Él y que también existe su divina misericordia su amor supera a la justicia Esto le lleva a reflexionar que la mención del infierno y el pecado es muy impopular hoy día Estas son cosas que tienen que ser habladas porque son reales y son probablemente las cosas más importantes que podemos hablar Y también trae a la memoria la visita al cardenal William Baum en Roma cuando él dijo Tienes un problema en Estados Unidos La gente ya no va a confesarse La gente piensa que ellos no pecan Ya no hay colas para el confesionante A veces un sacerdote se sienta durante una hora sin escuchar una confesión Qué extraño para mí Todo el mundo va a la comunión los domingos y nadie va a la confesión Además agrega que las comuniones son una cuestión de rutina sin pensar en quién están recibiendo La idea de la presencia real está cada vez menos en la mente de los católicos de los católicos